Tengo que hacer un brazo de tu mano. ¿Qué? Que bueno, si vino Koichi pero creo que es peligroso que... ...que tenga alguien cerca porque le pueden ver espalda. Pero supongo que solo no lo va a poder hacer así que vamos a ver si Koichi lo puede decir de como vencer. Ay, de verdad, wey. Nosotros le hemos reçu pero es un susurro entonces, Koichi no lo escuchamos. Le va a aplicar la misma. Adelante, adelante, te está aplicando la misma, wey. Ay, Dios santo, que no está, wey. What? ¿Y eso? ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Suscríbete! ¡Nada, Koichi! ¡Nada, hombre! ¡No te metes! ¡No te metes! ¡Qué es lo que hace! Estás ahí picando jodielos en la cabeza ¿Aquí va al espacio? Estás poniendo bien Oyoyoyoyoyoyo Mátalo Kira, mátalo Con la tontería, güey Siempre me enamoro de los tuchos personajes malos, güey Porque hasta un día me encantaba, loco Pero ese amigo no es nada malo aquí en Yo-Yo Siento que, no sé, mucho para mí no da para todo eso también Por ejemplo, el personaje favorito de Naruto es Sobito, güey Es que no me ha dejado el trabajo de mí Exactamente Si él puede llegar, güey, ¿no? Ah, güey, chico y chico, cabrón Sólo o ¡¿Qué fing war de defeateds?! ¡Señorista! ¡Señorista! ¡No, Tue, одну! ¿Qué es? No hayone halo Así que muy bueno Es muy guapo no, 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 está malo y luego también para que le responda pero pues... uy 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 va re pesado cara no hombre rico Fue con todo, ok. Ah, pues ya también se lo aplicó a... Se me olvidó el nombre, que era... Que era... Koichi, el otro Will, que... El enanito otro. Y luego fue a Koichi y... Y a Koichi. Oh, Diosito, Diosito, Diosito. Fíjate que me andaba tomando el pelo. Güey, que grave. En todo momento yo pensé que Koichi Iba a volver, o le estaba jugando. O le estaba jugando en plan de... Me voy a ir para que están pensando que se iba a ir, ¿sabes? Pero, o sea, lo hizo así, pero como que... Tardó más porque estaba vigilando, güey. Fue en Koichi bien grande, loco. Se pone pesado, y luego qué, güey. Ah, pero si se suelta ya... Ya... O sea, no es por el tipo de Stunt. ¿Quién es tan solo? No sé si... ¿Qué es eso? No sé si, un personaje con un guion tan escrito. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡No sé si! ¡No se lo quedan! ¡Ahora, no se lo vieron! ¡No se lo vieron! ¡No se lo vieron! que está en el lugar de Reimi, ¿no? ¿Reimi se llamaba? ¡Aaah! Te lo van a chupar los demonios raros de ellos. ¡No mames! ¡Apera, es un purgatorio! ¡Le jodete! ¡Y el reimi de Reimi! No sé si el cielo al infierno pero lo escribí para asegurarnos. ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Irra al infierno! ¡Eso, güey! ¡Qué... ¡Cule! ¡Ferfect! Estaba diciendo eso de una pro que grande, güey, me encanta a Rocha, no. ¡Eso es un hombre que me ha quedado en el mundo! ¡Aaah! ¡Eso es! ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Loha-chan va a tocar? ¡Ah! ¡Aaah! ¡Feliz! ¡El hijo de puta hasta acá lo siguió, güey! ¡Feliz! Tengo nada de esta voz, pues... Mi mamá... ¡Enerno de cómo lo jugaron desde hace pronto medio, sabes? Tienen un focus y... y o sea, que no lo maten, que ojo, loco. No sé por qué no hubiera pensado así antes, güey, sabes? En plan de Te miro, te toca y te explotas. Te miro, te toca y te explotas. ¡Te miro, te toca y te explotas! O sea... es que es que es que es que y y y y Me pregunto a mi gusto, en mi acción. A la mierda, voy que extraño. A tomar por culo. Cuando no me siento renovado, me rompo. Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!